Ah, está re caído. Claro. Ahora no son problemas. Problemas étnicos. Disculpa la interrupción. Dale, sí. Ya esto es un pullover que te regaló, ¿qué? Cacho. Cacho, el amigo de nuestro enemigo. O sea, que lo convierte. Ay, me da la mente. No expliques mucho tu concepto. ¿Qué vas a hacer con eso ahora? Ahora mismo. Este pullover que han me regaló para que yo fuera su amigo. Como queriéndome decir, mira, yo tengo un pullover para regalarte. Yo tengo instrumentos para regalarte. Lo vamos a meter en una luz obra. Sí, claro. Bueno, muy bien. Cacho me regaló este pullover. Y no sé por qué. ¿Verdad que sí, Acero? Todos nos preguntamos, ¿por qué será? No sé. Porque yo voy a ponerlo aquí. Porque la cosa que me regala, mi amigo. Bueno, Acero. Aquí. Y yo pa' aquí con un clavito bien bonito. Bien sencillo. O sea, trata de que te quede lindo, Acero. Tienes más cosas que te quede lindo. Que da, Acero. Así, así. Acero, Acero, Acero. Así. Hay que poner bien cuidado. De no dañarlo, Acero. De no dañarlo, Acero, Acero. Hay que poner cuidado, Acero. Todo cuidado, Acero. 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 Yo voy a decir que los ideales, los ideales se mastigan, esa cosa que digo en pleno cosas esas del mercado, es verdad Fidel, yo estaba equivocado, eso se ve, yo creo que eso es lo que tu debes acercarse, lo debes acercarse, lo debes acercarse, lo debes acercarse, disculpa Digo discúlpate al colectivo, por favor levanten las manos, discúlpate al colectivo Oye mira, hay que ponerle otro clavo aquí, es importante que esto se mantenga No me abuso, en serio, falta si otro clavo pequeño, mira esto ¿Lo clavo o lo clavo? Tú no sabes ni clavo para hacer, ya que tú tienes que ponerte a bañil, a agua ahí en la construcción para que tú aprendes a hacerlo, es clavar, y viceversa, ¿no? Dice ese tipo que es del pueblo, el agente de los carniceros que trabajan y están ladrando están luego como saludados, que si es del pueblo, que gracias a su obra que es del pueblo Su obra da dos pesos, su obra da dos pesos Están interesando el clavo, ¿sabes? Bueno, sí, sí, sí Así lo van a hacer contigo, le van a interesar así Amantillarse, ¿no? Aquí, ¿no? Ah, yo me veo peincao, ¿sabes? No crees hacer...